La credencial que emite la Dirección General de Transportes en el Estado para las personas discapacitadas de la tercera edad y estudiantes que les permite beneficiarse con la tarifa preferencial de transporte público, ahora servirá como identificación toda vez que el formato del plástico ha cambiado. Por ello, esta dirección convoca a los 70 mil beneficiarios a que acudan a renovar su plástico. Así lo informó el vocero de la dependencia, Rubén López Gallegos. Bueno, de hecho, la Dirección General de Transportes, en atención, hay que mencionar la atención a los señalamientos que han hecho los sindicatos de trabajadores del volante, es necesario contar con un nuevo formato de credencial para gozar de la tarifa preferencial. Actualmente es el reclamo, ya se inició el proceso del nuevo formato, pero se siguen aceptando las anteriores. Entonces, en este sentido, la exhortación que se hace es renovar totalmente aproximadamente 70 mil credenciales para que exista solamente un nuevo, el único y nuevo formato. Inclusive mencionar que este formato tiene más, vamos, va a ser un documento oficial de identificación, obviamente, ante gestiones que pueden hacerse en oficinas gubernamentales, porque esta credencial ya cuenta con los, obviamente, con los datos de la persona, cuenta con el domicilio, inclusive con las huellas digitales. Entonces, ese es prácticamente un documento oficial y la exhortación es la que se acudan los tres sectores que gozan de esta tarifa preferencial, los del sector estudiantil, los adultos mayores y personas con discapacidad. La meta es elaborar 70 mil credenciales. Ahorita existe un avance de aproximadamente unos 8 o 9 mil en lo que se ha hecho en el mes de enero. Y se puso como una fecha límite para contar con toda esta reestructuración de las 70 mil credenciales para el mes de julio de agosto.